A 22 asciende el número de personas fallecidas en la tragedia que se registró el pasado lunes en el corregimiento de Tazajera, víctimas de un incendio en un vehículo cisterna cargado de combustible. Davis José Ayala Niebles, de 24 años, falleció en la clínica médicos Alta Complejidad del Caribe de Valledupar. Su estado de salud era crítico, debido a que el 90% de su cuerpo estaba comprometido y no pudo ser intervenido quirúrgicamente. En dicho centro asistencial, permanecen 12 de los afectados por este infortunio. Otros fueron remitidos a clínicas de Santa Marta, Barranquilla y Bogotá. Otra de las personas en fallecer en territorio cesarense como producto de la tragedia fue Álvarez Álvarez, de 26 años. Su deceso se produjo cuando era trasladado al mencionado centro asistencial. Procedente del departamento del Magdalena, este sujeto tenía el 96% de su cuerpo quemado. Son 31 los heridos que se encuentran luchando por su vida, algunas más graves que otros, pero todos anhelan superar este mal momento que será recordado por los colombianos. La Fuerza Aérea Colombiana, FAC, envió un avión adecuado con camillas y cinco equipos de ventilación asistida para el traslado de 10 heridos al Hospital Simón Bolívar de Bogotá.